Oaaaah Aro contiga, na cama, que me ayude a tu Nego en omenye, gateri, nego en meren Korone a kwa, pa'u fengi amperen Nego en omenye, gateri, nego en meren Korone a kwa, pa'u fengi amperen Nego en omenye, gateri, nego en meren Korone a kwa, pa'u fengi amperen Nego en omenye, gateri, nego en meren Korone a kwa, pa'u fengi amperen 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 Nego en omenye, gateri, nego en meren Korone a kwa, pa'u fengi amperen Korone a kwa, pa'u fengi amperen Korone a kwa, pa'u fengi amperen y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!